Sobre un video que viene circulando en las redes sociales frente a un procedimiento de policía realizado el día de ayer en la cancha de Cotraeco, es importante aclarar a toda la comunidad que se han identificado una serie de sitios donde se viene desarrollando el consumo y expendio de sustancias estufefacientes. En atención a algunos requerimientos ciudadanos se hace un control en este sector donde dos personas no acatan la orden de policía consistente en un registro a personas, siendo necesario el apoyo de más unidades policiales del procedimiento. Son capturadas dos personas por el delito de violencia contra servidor público, asimismo fueron incautadas alrededor de 12 dosis de marihuana, sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad, el gramaje de estas dosis, pues no fue posible la judicialización. Sin embargo, continuaremos realizando estas actividades en estos sitios identificados por la comunidad.